Peña Nieto, aliado de Durango. Frente a los duranguenses, el presidente electo Enrique Peña Nieto y el gobernador Jorge Herrera Caldera se comprometieron a trabajar unidos para avanzar en temas de salud, educación, empleo, infraestructura y apoyo al campo, incluyendo obras de gran impacto como el Hospital General de Especialidades. Pues haber compromiso que tiene con la ciudadanía, con todos, sobre todo con el sector salud, con nuestro Estado y con las mujeres, y pues que vamos para adelante y el compromiso ya lo externó con todos los que venimos hoy al evento y pues estamos también nosotros comprometidos con el gobierno. Sin duda viene lo mejor, es un mensaje muy claro y creo que somos afortunados de tener aquí en la primera visita a Enrique Peña Nieto. Unidos crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.